Yo no estoy de acuerdo en absoluto con Petón y conociéndote como te conozco me sorprende enormemente que vengas aquí con ese discurso, tío. O sea, a ti te elimina el Bayern de Muni, a ti te elimina el Mónaco o a ti te elimina la Juve y yo entiendo el discurso del Xolo y si me apuras es el discurso tuyo. Pero que te ha eliminado el Madrid, que te ha eliminado tu rival, que llevan cuatro de cuatro y tú vas a salir a la sala de prensa con una sonrisa diciendo que estoy feliz. Uy, la botella de agua. Uy, uy, uy. Uy lo que me ha entrado. Uy lo que me ha entrado. No, no, tú estás sumando. No, no, yo lo estoy sumando. Yo lo estoy sumando. Yo te estoy diciendo que te han cogido los semifinales de Champions tu rival y te ha mandado para tu casa. Y ahora viene el Xolo y viene aquí a decir que estás feliz. No, no. Y ahora vienes tú aquí a este plató a decir que tú te ha venido con el Xolo. Que en casa, que en casa, no. Por Dios, Petón. Que en casa estaba por el Xolo. Por Dios, Petón, que estoy yo aquí ahora sufriendo. Estoy yo sufriendo más que tú, Petón. Cristóbal, Cristóbal. Que estoy yo sufriendo. Ni Cristóbal ni la madre que me parió, Petón. Ni Cristóbal ni la madre que me parió. Que llevo toda la noche hablando, Petón. Que llevo toda la noche hablando. Y lo que tiene que hacer... Cristóbal. No, 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 no. Entre tú y Damian me ponen los ojos malos. Entre tú y Damian me ponen los ojos malos. El martes por la noche. Estoy yo aquí que me voy a coger la camisa y la corbata. Uy, lo que me entra. Uy, lo que me entra. Puedes coger la camisa y la corbata. Y ahora viene tú a decir que estás feliz y estás pintado la cara a Zidán otra vez. Te lo voy a intentar, te lo voy a intentar.